Y no te lo esperabas verdad, seguimos aquí, Generación Cauca Y no te lo esperaba, seguimos aquí, Generación Cauca No te lo esperaba, seguimos aquí, Generación Cauca Imponiendo el ritmo, bien sabrosito, así Música Música Y un saludo para Nelson Ramiro Cerón Música Y marcando la diferencia Estudio P.I.F. Música Generación Cauca Música 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 Música